Anticipábamos que hoy en uno de los temas que íbamos a traer el protagonista era el Papa Francisco Porque lo cierto es que hay un video que está circulando a través de las redes sociales y que se ha hecho muy viral Que es un recorte de un documental que lo tiene como protagonista a Francisco Se trata de Amén Francisco Responde Lo estrenó en la plataforma Star Plus hace algunos días y es un éxito a nivel mundial Porque es quizás la primera vez donde el sumo pontífice encara una charla muy distendida, muy amena Con un grupo de 10 jóvenes dispuestos a preguntarle de todo Y charlan temas super interesantes Temas como religión, fe, soledad, sexo, aborto, abuso infantil en la iglesia Temas profundos Temas muy profundos y él siendo la máxima autoridad de la iglesia, siendo un líder religioso muy pero muy conocido Es muy interesante conocer su opinión, verlo charlando con jóvenes que preguntan Es el lugar de inocencia, de desconocimiento muchas veces Así que les vamos a compartir un pedacito donde el Papa Francisco intercambia unas palabras muy bonitas con Celia Mirá ¿Sabes lo que es una persona no binaria? Sí Sí Me alegro Bueno, por si alguien no lo sabe Una persona no binaria es aquella que no es ni un hombre ni una mujer o al menos no totalmente Y no todo el tiempo, hay personas que como fluyen Yo soy Celia, yo soy una persona no binaria y también soy cristiana A veces como que me es muy difícil llevar como las dos cosas en la vida Y quería preguntarle si veo un espacio en la iglesia para las personas trans y las personas no binarias o el colectivo LGTB en general Toda persona es hijo de Dios, toda persona Dios no rechaza a nadie, Dios es padre Y yo no tengo derecho a echar a nadie de la iglesia Más aún, el deber es recibir siempre La iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie A nadie Bueno, que interesante la forma de verlo Desde la óptica del Papa Francisco Donde muchas veces la iglesia y estos ámbitos quizás más cerrados Como es el ámbito de la religión obviamente, excluyen a personas que se salen de la norma Si se quiere Y él siendo el líder baja una línea totalmente diferente Entonces escucharlo tan inclusivo, tan abierto Me parece que es un muy bonito ejemplo Sin duda, totalmente Creo que el Papa Francisco ha avanzado mucho en este aspecto En lograr hablar y poner en la mesa muchos temas vinculados a temas que han sido en su momento quizás tabú Como los matrimonios que se han divorciado, la sexualidad y demás Y eso ayuda a que el resto de la comunidad se pueda sentir en confianza y se pueda avanzar Si bien la iglesia en su momento ha sido muy estructurada después del Concilio Vaticano II Y además se ha ido rompiendo toda esa serie de tabú Pero falta mucho todavía por delante Sin duda Está bueno escucharlo desde la voz de Francisco Como también la iglesia se va allornando en cierta medida a las necesidades de la comunidad en general Porque no puede quedar exenta de lo que pasa en el mundo Y no podemos dejar de mencionar que esta semana ha sido súper polémico Si vamos a hablar de otro líder religioso Lo que pasó con el Dalai Lama Con este chiquito que va a saludarlo Y forzosamente él le da un beso Se lo nota incómodo al niño En esta situación De medio que un forcejeo Donde después le dice Que le chupe la lengua Una cosa que Que nada que ver Y risoria Más allá de cualquier cultura No, por supuesto Así que bueno Algo para hablar con los niños en casa Desde su integridad sexual Aprender a cuidarse Aprender Que su cuerpo es de ellos Que su boca Sus partes íntimas Todo les pertenece Y que nadie tiene el derecho a vulnerarlos Y que bronca Ni lo traje el video Porque no lo puedo ni ver Este, pero Que como algunos aprovechan Esa autoridad Que tienen esos lugares Para obrar con total impunidad Después la disculpa Que publicaron Si fue peor La embarró más La forma que se expresaba Suele jugar Y suele divertirse ¿Cómo va a ser divertido Encajarle un beso forzosamente A un niño Este No, no, no La verdad que inconcebible Lo del Dalai Lama Disculpa si hay alguien De la comunidad budista Escuchando de más Lo siento muchísimo Pero Pero qué horror Sí, coincido De hecho el mundo Se ha manifestado En contra de esta situación Por algo eso Y tiene que ser castigada Esta situación No puede pasar por alto No, no, sin duda Alguien tiene que hacer algo No sé quién Pero no se puede pasar por alto Y mañana olvidarnos Y que el Dalai Lama Siga haciendo su santidad Irradie tanta paz Y todo lo que se pretende De un líder religioso De esta índole Estamos hablando del budismo Sí, sin duda Ante un abuso Tienen que responder La persona sea quien sea No importa el cargo Que ocupe jerárquico No tiene nada que ver Si es un lama Si es un sacerdote O un presidente Quien sea Ante un acto Así de abuso Ante un menor Como es lo que estamos narrando Vinculado al Dalai Lama Merece lógicamente Un castigo O algún tipo De aprehensión Sí, ahí reside también La importancia De la educación sexual Que es tan condenada Y tan cuestionada Donde se cree Que se lo va a educar Al chico Para que Aprenda todo de sexo A una edad Que no Y no es así No es así Tiene sus niveles De enseñanza De aprendizajes Y la primera instancia Lo que le enseñan A los más chiquitos Es Este cuerpo es tuyo Nadie tiene derecho A tocarlo Nada Contrajarlo Nada Absoluto Por eso está bueno Escuchar al Papa Como contracara Un poco más cercano A la gente Y estos temas Que en algún momento Han sido tabú Por eso